muy buenas chicos cómo están bienvenidos yo soy amigo vir y esta es una pequeña vídeo reacción al avance de la trama de quien sin impact me han pasado mis seguidores y bueno vamos a darle un poquito de vista al señorito tignari y a ver qué nos tiene para presentar vamos por allá hombre porque no tiene volumen querido maestro espérame un momentito esta letra te encuentra bien nooo se me fue para arriba gracias por tu ofrenda oferta de academia post pero estoy miedo de que tengo que descansar he tomado residencia en la floresta de avidia donde trabajo como observador de floresta no una posición ilustreosa pero mi proximidad al ecosistema de floresta me permite investigarlo en gran detalle el pajarito algo está purificando el bosque estoy seguro de ello y justo como un doctor no abandonará sus pacientes yo no abandonaré la floresta que nos hable de colegio me prometió estatus y reputación pero esas cosas menos de importante sin embargo si se quiere por favor considera enviar a algunos investigadores para ayudar a investigar este fenómeno en la floresta sinceramente tu estudia Tainari está guapa la voz del tipo bueno está bien no me pareció la gran cosa pero tampoco es malo está interesante el video así que chicos bueno si les gusta el juego pues ya saben como siempre venganse al canal aquí ahorita estamos en vivo y espero que lo disfruten vamos hasta la próxima adiós Tainari y el mío